Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Roberto, el loco de los minipisos. Bienvenidos a mi canal. Esta semana os traigo un minipiso de los que me gustan a mí, que hacía tiempo que no se hacía. Un 5x5, 25 metros cuadrados. Una distribución que ya muchos conoceréis porque ya será como la octava vez, la décima, que la repito. Pero no me cansa, o sea, yo podría vivir aquí. Este sería mi minipiso ideal. Sí. Y encima le he puesto color. Este papel ahí bien fuertote, que a lo mejor nada más entras por la puerta lo ves todo blanco porque está como de espaldas a la entrada. Así que una vez estás en el salón es cuando ves el color y dices, bah, este es mi hogar. Es sencillo, es la distribución que he repetido ya alguna vez. A la izquierda nada más entras está la cocina y a la derecha el baño. Enfrente tendríamos el salón, un escaloncito, 15 centímetros, no mucho. Y otro escaloncito, otra altura más, estaría la cama con el armario, que es un gran armario a los pies. Este minipiso, por cierto, sí que tengo pensado dónde va la lavadora y supongo que lo habréis visto ya en el plano. Y si no, os reto a que busquéis el hueco a la lavadora. Lo mejor que tiene este minipiso, porque ya estamos a punto de entrar en septiembre y las noticias es que viene otro confinamiento. Bueno, no se sabe, por lo menos en España, ya veremos. Y digo, pues a este minipiso le voy a hacer una gran terraza. El que vive aquí va a poder hacer deporte, tomar el sol, hacerse una paella en la terraza o lo que quiera. Que dice una paella, dice una barbacoa. Lo que quiera cada uno. No la ha mueblado, no tiene ni una mesita, ni una maca, ni nada. Ni una plantita triste. Así que está para que la decores a tu gusto. Mira, desde aquí se ve lo grande que es, lo luminoso. Tiene tres ventanares enormes, más la puerta ventana de la cocina. Y es eso, luminoso, fresquito, es acogedor, es hogareño. Y le he puesto dos detalles en madera oscura vieja, como es este reloj de la Maison, y un conjunto de cuadritos encima de la cama. Para intentar apagar un poco tanto colorido de... Que me he pasado un poco al verlo, digo, esto parece más Hawái que Valencia. Pero no. Y encima lo bueno es un papel. Si te cansas, pues lo quitas y colocas otro. Son tres huequecitos, en dos rollos tendrías casi bastante para empapelar esos trocitos. Y nada, aquí este efecto de los míos, que parece que estemos andando por el minipiso. Es pequeñito, 5x5, acordaos, 25 metros cuadrados. Y tiene de todo. Quizás mejor un comedor como tal, pero la barra de la cocina hace su apaño. No te creas. Ahí tres personas pueden comer, desayunar perfectamente. Si no, en el sofá, en la mesa de centro, para mientras ves una película y ir cenando. O se puede inventar cualquier forma para comer aquí. Hay espacio bastante. El suelo es de madera oscura, que me gusta a mí. Iba a poner una gran alfombra en el sofá, pero digo, no, no. Que se vea esta vez la alfombra y la alfombra, digo yo, el suelo de madera. Es súper oscuro. Y por fuera, aunque no se ve mucho la terraza, es del ladrillo así viejo que mola. Cara vista. Y nada, este es el minipiso, el cuarto de baño, que no lo he enseñado. Comparte el mismo suelo de toda casa. Aquí sería especial para humedades. Es un mueblecito pequeño, tiene poco, poco, es poco hondo, o sea, mide como 28 centímetros de hondo. Porque la distribución la he puesto así, porque quería una ducha grande. Y digo, mira, menos mueble, aunque la pila es grande y más ducha. Y mira, sí, no lo voy a decir. Aquí detrás de la puerta del cuarto de baño hay un armario bastante generoso, de 60 de ancho por 70 de hondo. Así que una lavadora ahí te cabe de sobra. Y incluso guardar todos los trastos de la limpieza también. Más el cubo de la ropa sucia. Es muy generoso ese armario. Y nada, este es el minipiso de esta semana. Espero que os haya gustado tanto con mí. He disfrutado, o sea, yo lo noto cuando estoy haciendo un minipiso. Y se me pasa el tiempo volando, porque puedo estar horas y horas y horas. Pero si me pasa el tiempo volando es que lo estoy disfrutando. Bueno, antes de que acabe, este minipiso se lo quería dedicar a mi cuñada Alejandra. Que fue su cumpleaños, un día antes, después, no estoy seguro. Sí, un día antes que yo. Y una vergüenza que no le haya dedicado un vídeo por aquí. Que la quiero un montón, que es la mejor cuñada del mundo. Y que nada, y que no tengo problemas en quedarme a Bope. Bope es el perrito que tiene mi hermano y ella. Y que la adoro. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Chao.